Clásica anual de la campaña de lucha contra incendios forestales en la época de peligro alto 2020. Como sabéis, es una presentación que hacemos todos los años sobre la base de que en los próximos días se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León la orden correspondiente para declarar oficialmente la época de peligro alto de incendios forestales, que como sabéis son los meses de julio, agosto y septiembre. Esto no supone que el operativo de incendios comienza en estos meses. El operativo de incendios, como sabéis, es un operativo anual. Comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Lo que hacemos es remarcar en esta presentación las especiales condiciones de medios, personal, organizativas de la época de riesgo alto, que es donde se concentra el mayor volumen de posible daño. No necesariamente el mayor número de incendios, sino el mayor daño que pueda producir este fenómeno del incendio forestal. Ya sabéis que es una campaña que viene precedida a un análisis que siempre hacemos de qué ha habido hasta ahora en el año, qué ha pasado desde el 1 de enero al 31 de mayo. Y es lo primero que voy a hacer. En cuanto a estos meses transcurridos del año 2020, bueno, pues han sido unos meses presididos por un menor riesgo de incendios, debido a un descenso muy significativo de todos los índices. Tanto el número de incendios, ha habido 229 incendios, que son un 66% menos de la media de los últimos 10 años, que son 674, ha habido 229. Respecto a las hectáreas forestales quemadas, han sido 946 hectáreas en estos seis meses, un 80% menos de esa cifra media decenal, que son 4.767 hectáreas. Repito, han sido solo 946, solo entre comillas, porque una hectárea ya es un daño ambiental, pero comparativamente es una cifra muy inferior. Y de esas hectáreas forestales, las arboladas, que es la parte de mayor valor, han sido 104 hectáreas, que es un 83% menos de la media del último decenio, que son 623 hectáreas. Y afortunadamente no hemos tenido ningún gran incendio forestal, que como sabéis son aquellos que queman más de 500 hectáreas y que, bueno, no ha habido ninguno, afortunadamente, en este año. ¿Cómo ha sido el año? Porque estos datos, en principio, favorables, bueno, en principio tenemos, hemos tenido un noviembre y un diciembre de 2019 muy lluvioso, enero y febrero han sido bastante secos, especialmente febrero, donde ha habido solo un 11% de las precipitaciones habituales, y han sido cálidos. Ahí el riesgo se disparó, pero contábamos con la humedad persistente, tanto en el terreno, como en el ambiente, como en la materia leñosa de arbustos y de árboles, y eso ha mejorado, pues que no haya habido especial número de incendios. En marzo ha habido una precipitación aceptable, en abril muy generosa, porque ha superado un 42% lo habitual, que eso es muy bueno, nos vamos acercando al verano y vamos dando humedad tanto al terreno como a nuestra superficie boscosa y hematorral. Y en mayo ha habido pocas precipitaciones, solo un 61% de la media, y ha habido temperaturas muy altas. Fijaos que en mayo la temperatura máxima ha sido de 22,5 grados, que superan 3 grados la media de temperatura máxima, y la mínima ha sido 8,6, que son 2,5 más de la media. Pero, sin embargo, la salida ha sido baja por la conservación de esa humedad. Junio seguimos con esa tónica, sin embargo, en estos últimos días, ha habido y va a haber un incremento muy importante de temperaturas, y eso ha obligado y obliga a que desde el día 19 hayamos declarado peligro medio en algunas provincias, concretamente en Ávila, León, Salamanca y Zamora, y hoy, día 22, extendemos esa declaración de peligro medio para el resto de las provincias. ¿Qué supone esa extensión o esa declaración? Supone ya completar medios prácticamente muy cercanos a los medios totales que tendremos durante los meses de julio, de agosto y de septiembre. El peligro medio no solo lo hemos declarado el día 19 y ahora, hoy, para el resto de esas provincias, sino que ya ha habido otras ocasiones a lo largo del año en que lo hemos hecho, concretamente en Ávila y en Salamanca, del 21 al 28 de febrero, en León del 21 al 23 de febrero, en Zamora del 21 al 24 de febrero, en León y Zamora del 27 al 29 de marzo, en Ávila, León, Salamanca y Zamora del 29 al 31 de mayo. Porque, en definitiva, repito, nuestro operativo es un operativo flexible, adaptable, con previsiones semanales fuera de la época de riesgo alto y, en base a esas previsiones, a ese análisis de cómo van a ser las circunstancias en la semana siguiente, se determina lo que haya que hacer, declarar un peligro medio, o, si fuera necesario, un peligro alto fuera de la época normativa, que es la de julio, agosto y septiembre, que está en nuestra norma, que es una época de peligro alto. Por lo tanto, la estadística, ¿qué nos dice respecto a cómo va a ser el verano? Bueno, todo parece indicar, o debería indicar, que el verano no tendría por qué ser un mal verano en materia de incendios, pero estos pronósticos son muy aventurados, no se pueden hacer, ya sabéis que el tiempo atmosférico es cambiante y puede trastocar cualquier fenómeno meteorológico todas estas previsiones por vientos, por humedad y temperatura excesiva. Por lo tanto, esa previsión inicial es una previsión de escaso valor y prácticamente no tendría ni que haberla comentado porque no nos vale. Sí que es una previsión técnica, pero habrá que esperar a ver cómo son las cosas. Por lo tanto, es necesario recomendar a la población, y vamos a un segundo apartado, hemos hecho un análisis de los seis meses transcurridos, segundo apartado, recomendaciones a la población. Las recomendaciones, pues son las de siempre, las clásicas, las oís todos los años en esta rueda de prensa. Es temar las precauciones, evitar las imprudencias, especialmente, lógicamente, los meses de verano, que es donde más riesgo hay. Insistimos constantemente, y quiero que insistáis, os pido que insistáis, que más del 90% de los incendios está a la mano del hombre por detrás. Los incendios naturales son muy pocos, un 7%, un 6%, un 8%. En el resto está a la mano del hombre, bien imprudente, del hombre y de la mujer, bien imprudente, bien intencional o dolosa. Y, por lo tanto, ese más del 90% de incendios se pueden evitar, y deberíamos evitarlo. Las condiciones meteorológicas no las podemos evitar, son las que son. Nuestro medio natural extraordinario, riquísimo, y con un 51% de la superficie de Castilla y León forestal, es una riqueza y un patrimonio, pero también conlleva unas consecuencias. Lo que sí que debemos es nuestro comportamiento acompañar a ser responsables para que no causamos daños, no solo de riesgo de vida y daños a las personas, sino también a los bienes y, sobre todo, también al patrimonio natural. Muy importante, y quiero detenerme aquí, la acumulación de combustible. Hemos tenido unos meses muy húmedos, muy lluviosos, con buenas temperaturas, y eso hace que lo que llamamos la vegetación anual pues haya crecido de una forma muy relevante. Esas malas hierbas, los cardos, la avena loca, es decir, son vegetaciones que se van a agostar, son muy sencillas y, por tanto, con el calor se van a agostar y van a poder incendiarse. Esa acumulación de combustible en torno a las toras habitadas, en torno a, por tanto, las poblaciones, debe de tomarse con mucho interés su eliminación. ¿Por parte de quién? Por parte de todos. Por parte de los particulares, sus propias fincas, que también tienen la obligación legal de tenerlas limpias para que no haya este tipo de riesgos. Por parte de las empresas, por parte de las administraciones, y empezamos por la nuestra misma, por la Junta de Castileón, que está cometiendo esas limpiezas en los montes de Tulea Pública, por supuesto, en todas las veredas, las vías fecuarias y, desde luego, nuestras carreteras y vías de comunicación. En todas ellas estamos acometiendo esa limpieza de las zonas sucias de esa vegetación anual, pero no solo es quitarla, es también recogerla y retirarla. Por tanto, hay una llamada a ayuntamientos, a los polines industriales, a las organizaciones, a los particulares y a las administraciones correspondientes para que hagan lo que corresponde, que es dar seguridad a nuestros pueblos. Lo más importante es mantener a nuestros pueblos con un entorno, con una zona periurbana segura, limpia, donde un incendio no pueda acercarse y poner en riesgo a la población. Y, por lo tanto, aparte de ello, y esta llamada es muy relevante, la de la limpieza de las zonas periurbanas y, especialmente, este año, por la cantidad de vegetación anual que tenemos, las recomendaciones de siempre. La prohibición de hacer hogueras fuera de los lugares autorizados, que son muy pocos, la atención a las labores de apicultura, sobre todo, cuando hay viento, todas aquellas personas que realizan actividades en el monte o cerca del monte que puedan generar chispas con elementos metálicos, herramientas, etcétera, etcétera, mucha precaución, especialmente cuando hay viento, especialmente cuando la temperatura supera los 30 grados y, por lo tanto, está en nuestra mano el evitar las imprudencias que originan un incendio forestal. Y este año, quizá, como otro toque de atención especial, es el turismo interior y las estrategias al aire libre. El COVID-19, el coronavirus, pues va a motivar presumiblemente y ojalá sea así, una atracción importante del turismo interior. Esperemos que Castellón capitalice mucha parte de ese turismo. Somos una comunidad segura, una comunidad que ha hecho las cosas bien en materia de gestión de la crisis del coronavirus y, por lo tanto, es una zona atractiva para que pueda venir el turista a hacer turismo interior. Tenemos las mayores riquezas patrimoniales, históricas, culturales, gastronómicas, rutas del vino y, desde luego, nuestro impresionante medio ambiente con nuestros parques nacionales, dos en Castilla y León, parques regionales y todo tipo de figuras de protección especial que es envidiable. Por tanto, eso va a hacer que, junto con un esfuerzo que va a hacer la Junta de Castellón, que está haciendo ya de campañas para atraer el turismo, que tengamos más turismo interior y más actividades a la ira libre. Por lo tanto, hay que recordar especialmente ser muy prudentes en el uso del territorio, en la estancia en el monte, en la estancia en nuestro medio natural para que no se produzcan incendios. Hemos repasado los seis meses que han transcurrido, hemos repasado las recomendaciones a la población y una última petición a la población, que colaboren lo que puedan con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con los agentes medioambientales, con el personal público de la Junta de Castellón en la identificación de los responsables de los incendios. Que no se queden una palabra sin decir que está el 112 ahí a su disposición, que está cualquier tipo de funcionario público de la Junta de Castellón en el ámbito del medio natural dispuesto a recibir cualquier información que permita identificar a las personas que pueden haber participado en un incendio forestal. Está claro que los incendios son muy peligrosos, ponen en peligro la vida, supone, atacan casi siempre las mismas zonas, ponen en peligro la población, ponen en peligro el medio natural y ocasionen enormes gastos. Gastos por la extinción, gastos para la regeneración, gastos socioeconómicos, para la restauración y, por lo tanto, es un mal enorme para nuestra comunidad y, en consecuencia, tenemos que ser responsables y solidarios con la acción pública y colaborar con ella siempre que sea posible. Labores de prevención, hemos hablado de ellas, pero quiero detenerme especialmente en que, en esa prevención donde está esa llamada que he hecho a las personas, a las empresas, a las administraciones, a los productos industriales para limpiar todas esas zonas periurbanas, recordar el plan de empleo forestal local, una iniciativa de la Junta de Castileón puesta en marcha en el año 2016 donde, con la inestimable y extraordinaria colaboración de las diputaciones que han hecho una gestión fabulosa en el plan de empleo forestal, ya sabéis que, aparte del operativo de incendios, hay 330 personas que no se nos van a contar en los más de 4.500 integrantes del operativo que ahora comentaré, 330 personas en 62 cuadrillas y con más de 5 millones de euros de presupuesto, 3,3 puestos por la Junta de Castileón limpian las zonas periurbanas de nuestros pueblos. Es una labor muy relevante, es una labor que quiero destacar, quiero reconocer el trabajo no solo de los servicios territoriales y de los delegados en esa coordinación, sino también, por supuesto, de las diputaciones que ponen presupuesto y ponen también gestión en este tipo de cuadrillas que, insisto, están al margen y no se contabilizan en el operativo autonómico de incendios forestales. La coordinación y la colaboración de otras administraciones forman parte del siguiente apartado que quiero comentar, importantísima. La labor de apagar los incendios forestales no es una labor solo de la Junta de Castileón, es una labor de toda la comunidad, una labor de las personas, de los ciudadanos, de las empresas, hemos visto cometidos que tienen que tener y de todas las administraciones porque todas somos responsables de evitar y extinguir los incendios forestales. Una coordinación a nivel interno nuestra de la propia Junta a través de esos diez centros de mando, nueve centros provinciales de mando y un centro autonómico de mando que está en Valladolid. Coordinación con la Agencia de Protección Civil, con el Centro de Coordinación de Emergencias y con el 112 y coordinación a nivel provincial de los servicios territoriales correspondientes con el apoyo lógicamente de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal que hace todo ello un conglomerado perfecto de coordinación interadministrativa entre los recursos administrativos que tiene la Junta de Castilla y León y coordinación también con otras administraciones. Con la administración del Estado muy relevante y quiero ya agradecer aunque lo voy a hacer al final en un cierre la ayuda del Estado la ayuda y la labor del Estado porque al Estado le corresponde también con carácter principal el poner los medios aéreos de extinción de incendios forestales aunque la Junta tiene también esos medios aéreos que colabora en esa labor y no solo pone los medios aéreos que su obligación todavía no fue transferida a esa competencia de las comunidades autónomas sino que también colabora con medios personales que es así que es una colaboración y es porque es una misión que corresponde a las comunidades autónomas por lo tanto nuestro agradecimiento al delegado del gobierno en Castellano a la delegación en general a las subdelegaciones del gobierno nuestro agradecimiento a la Guardia Civil a otros cuerpos y fuerzas de seguridad como es el Cuerpo Nacional de Policía especialmente la provincia de León donde el Cuerpo Nacional de Policía en el término municipal de Ponferrada es muy rural porque abarca a muchas localidades del medio rural desde luego al Ministerio de Defensa a través de la intervención de la UME que colabora también cuando es necesario en la extinción de los incendios forestales con una labor extraordinaria y que ha hecho una labor extraordinaria también en la gestión del coronavirus también a los medios aéreos del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación al ala correspondiente del Ejército del Aire que colabora con los aviones en nuestro territorio recordábamos antes en la reunión previa que tuvimos las delegadas y legados territoriales que fijaos que en el año 2017 llegaban hasta 42 medios aéreos volando extinguiendo incendios en Castellón fue un año muy malo un año muy problemático con 40.000 hectáreas quemadas 20.000 en esta provincia y hasta 42 medios aéreos de todas las administraciones de la Junta y del Estado por lo tanto mi agradecimiento y una excelente coordinación que tenemos permanentemente tanto los delegados y lideradas con los subdelegados y subdelegadas del gobierno como el consejero que les habla con el delegado del gobierno en Castellón nuestra colaboración y coordinación con los ayuntamientos las mancomunidades y las diputaciones en virtud de las cuales sus vehículos los conveniamos para poder ser utilizados para luchar contra los incendios forestales pero también nosotros vamos a apagar los incendios que no son forestales los incendios agrícolas los incendios periurbanos los incendios que no nos corresponde apagar pero que acudimos y en el año 2019 668 intervenciones de nuestro operativo fue para incendios no forestales fue por incendios de responsabilidad de ayuntamientos diputaciones y mancomunidades sin embargo es una ayuda mutua una colaboración indispensable y nuestra colaboración y coordinación con otras comunidades autónomas con las que tenemos convenios y especialmente quiero destacar un convenio que hemos firmado recientemente renovado con la comunidad de Madrid en materia de incendios y en materia de emergencias muy importante y otro que estamos preparando renovando y ampliando con la comunidad de Castilla y La Mancha y tenemos con todas las comunidades unas excelentes relaciones en virtud de las cuales hemos intervenido en un total de 44 ocasiones medios de Castilla y León en otras comunidades y también en nuestro querido vecino que es Portugal donde también tenemos un convenio donde hay un despacho automático en entrada en frontera durante unos kilómetros para facilitar dado que los incendios no conocen de fronteras administrativas y por lo tanto compartimos mucha frontera compartimos mucho medio natural nuestras excelentes relaciones y desde luego nuestra coordinación y colaboración el operativo y entro ya en la descripción del operativo y las novedades el operativo ya saben que es un operativo autonómico un operativo que si bien está desplegado provincialmente de forma estratégica no es un operativo de Burgos de Soria de Segovia de Ávila de León de Zamora de Salamanca de Palencia no es un operativo autonómico y por lo tanto los medios van allí donde sea necesario en la atención a las circunstancias bien lo supimos en el año 2017 donde los movimientos y las diferentes flexibilidades de nuestro operativo permitió acometer hasta cuatro incendios de nivel 2 en un mismo momento en Castilla y León en una situación fundamentalmente compleja donde los resultados fueron extraordinarios por lo tanto es un operativo autonómico flexible con disposición de medios provinciales distribuidos adecuadamente con capacidad de desplazamiento importante a través de una serie de protocolos que están perfectamente establecidos para que no haya ninguna duda y una capacidad de respuesta muy rápida el operativo en el máximo despliegue está integrado por algo más de 4.500 personas mujeres y hombres que es una cifra similar al operativo del año anterior si bien tiene modificaciones en cuanto que muchas de las cuadrillas van a trabajar más meses más tiempo que otros años anteriores por lo tanto el operativo no se mide solo en personas sino también los tiempos de trabajo de las cuadrillas que integran esas personas hemos incorporado nuevos agentes medioambientales y nuevos ingenieros interinos para cubrir vacantes que se van produciendo de forma importante por jubilación de nuestro personal hemos incrementado y esto es nuevo y novedoso 20 técnicos 20 técnicos de apoyo titulados en ingeniería forestal en los CPM en los centros provinciales de mando y en el centro autonómico de mando para la época de alesgo alto 20 técnicos de apoyo titulados que es una novedad de este año hemos contratado también como novedad dos equipos que es muy importante de técnicos especialistas en operaciones aéreas y otras en relación con incendios forestales dos equipos para toda la comunidad que por tanto intervienen cuando es necesario un apoyo especial por parte de los directores de extinción por parte de los responsables que están aquí detrás mío que son las delegadas y delegados territoriales donde van a asesorar técnicamente a quien está cuando el incendio tiene unas características especiales esos dos equipos de técnicos es una novedad y que va a ser y está siendo de gran ayuda para nuestro personal y desde luego ha habido una relación de prácticas combinadas entre técnicos agentes escuadrillas elitransportadas helicópteros escuadrillas de tierra y autobombas unas prácticas combinadas que ha mejorado la coordinación y el conocimiento cada uno de la labor del otro y por lo tanto una mayor eficacia los medios seguimos teniendo 31 medios aéreos helicópteros ubicados en Castilla y León 21 helicópteros son de la Junta 5 helicópteros y 5 aviones son del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación que están radicados y su sede es la comunidad de Castilla y León tenemos en la Virgen del Camino por ejemplo un avión de coordinación y observación que está permanentemente y que por lo tanto está muy cerca de esta compleja zona que es la zona la zona occidental de nuestra comunidad León Zamora Salamanca donde se concentra una parte importante de los incendios forestales contamos con 202 cuadrillas concretamente 127 terrestres y 75 leitransportadas que insisto van a trabajar una media de 7,3 meses al año cuando por ejemplo en el año 18 una media de 6,2 meses eso las de tierra y las de leitransportadas pues una media de 8,1 meses al año cuando el año pasado eran 7,9 por tanto seguimos incrementando y mejorando tiempos de trabajo de las cuadrillas durante la mayor parte que podamos del año con alrededor de los medios que podemos llevar al operativo 202 cuadrillas decíamos 311 autobombas y vehículos pick-up concretamente 186 autobombas y 125 vehículos pick-up 33 retenes de maquinaria y bulldozer cortafuego hay 218 puestos y cámaras de vigilancia podemos decir como novedad que hay una torre renovada en Ávila que entra en funcionamiento en este mes y dos nuevas torres en Burgos que entrarán en funcionamiento también este año el despliegue de cámaras del Bierzo va a estar operativo en este verano con 20 cámaras que van por lo tanto a recoger imágenes vigilancia forestal de una superficie importante que se acercará al 80% o incluso algo superior del 80% de la superficie de riesgo de nuestro querido Bierzo y por lo tanto ahí van a estar dentro observadas y controladas por el centro de control que está en la delegación territorial que dirige Juan Martínez Majo y donde hay un centro de pantallas y personal que dirige y que bueno pues optimiza ese recurso tan importante de observación sobre todo de detección temprana del fuego para que queden conatos que no he dicho que son conatos que han ascendido a casi el 66% de los incendios durante estos seis meses es decir el 66% de los incendios se queda en menos de una actividad por la rápida actuación del operativo y para ello tenemos que tener medios materiales personales medios de observación como pueda ser este sistema de cámaras seguimos teniendo convenio con el ministerio de defensa los campos de tiro del ministerio de defensa es el único convenio que existe de este tipo en España con Castilla y León nos permite colaborar e incorporar al operativo cuatro cuadrillas de tierra concretamente una está en Burgos dos en León y una en Valladolid y también en León tenemos una máquina bulldozer del ejército que sumamos también al trabajo del operativo hemos mejorado varias cosas en el operativo hemos mejorado la cobertura de personal fijo discontinuo ya sabéis que el personal fijo discontinuo es personal laboral de la administración que trabaja unos pocos meses al año hubo un acuerdo del diálogo social en el año 2018 donde nos comprometimos la junta de Castilla y León a mejorar los tiempos de trabajo del personal fijo discontinuo un acuerdo a desarrollar en el año 2018 2019 y 2020 en virtud de ese acuerdo y tenemos ya consolidado el gasto del acuerdo en 2018 en 2019 y estamos tramitando el del 2020 dentro del año por tanto previsto ha supuesto lo siguiente primero en los centros provinciales de mando y el centro autonómico de mando incorporar un segundo operador de centro de mando que es muy importante se han incrementado por lo tanto 54 meses de trabajo en los nueve centros de mando de nuestra comunidad segundo todas las autobombas de León y Zamora han pasado a trabajar nueve meses se han incorporado por lo tanto en el año 2018 89 meses de trabajo más y en el año 2019 36 meses de trabajo más en tercer lugar ha habido un fuerte incremento del tiempo de trabajo y de prestación de servicios de las autobombas en Ávila y en Salamanca concretamente 51 meses en el 2019 y ya habíamos incrementado ocho meses en el año 2018 y cuando aprobemos la consignación y la ejecución del plan del diálogo social para este año 2020 aumentaremos un operador más en los centros de mando pasan de ser dos a tres había uno incluimos otro y vamos a incluir un tercero en los nueve centros provinciales de mando y vamos a incrementar los meses de autobomba con carácter general a todas las provincias por tanto las mejoras importantes en materia de personal fijo discontinuo en cumplimiento de los acuerdos del diálogo social y mejoras tecnológicas varias la instalación de cámaras en helipuertos hemos instalado cámaras en nuestros helipuertos para mejorar la operación de las aeronaves esto es muy relevante nuestro helicóptero de coordinación que se llama hotel que volaba dos horas y descansaba ahora va a volar tres horas antes de hacer el descanso por tanto hemos incrementado esa funcionalidad hemos mejorado los indicativos de los medios aéreos de manera que sean los medios aéreos de quien sean del estado nuestros de otras comunidades que nos apoyan todos tienen una perfecta identificación digital que permite coordinar y dar seguridad a ese operativo pensad 42 aviones volando y medios aéreos volando y helicópteros en un momento dado en el año 2017 que coordinación tiene que haber porque ahí no hay cartas de navegación predeterminadas hay un helicóptero que va por encima de todos los medios aéreos coordinando las labores y para eso es necesario y imprescindible esos indicativos que los tenemos implementados hemos dotado ya finalmente a todos nuestros agentes medioambientales y aceleradores de medioambiente de un teléfono smartphone con línea de datos y con las apps de apoyo a sus labores de extinción hemos adquirido y esto es muy importante unos equipos de radio y cuatro repetidores móviles que van a permitir mejorar las comunicaciones en el lugar donde se produce un incendio esto es muy relevante parece una cosa más no es ninguna cosa más las comunicaciones por radio entre el personal porque no nos valemos de los teléfonos móviles a vida cuenta que pueden estar afectados por el propio incendio se van a mejorar de forma muy importante con esta incorporación de repetidores móviles y de equipos de radio que por lo tanto van a permitir una mejor y mayor comunicación de nuestro personal allí donde se produce un incendio en el lugar más remoto más dificultoso y más complejo allí va a estar y vamos a poner en marcha y simplemente lo anuncio ya lo desarrollaremos a partir del 1 de julio una app llamada Incendios Castellón que va a estar a disposición de la ciudadanía una app sencilla gratuita a disposición de los profesionales los agricultores ganaderos y desde luego todas aquellas personas que disfrutan del monte una app que va a introducir y va a dar al ciudadano y a los profesionales información alertas alarmas y todo tipo de bueno de información necesaria para un uso adecuado responsable de nuestro medio natural y para estar más protegidos ante un posible incendio forestal y finalmente y con esto termino con dos ideas destacar la labor que hace este centro el centro de defensa contra el fuego un centro que radica en León pero que es un centro de la autonomía un centro de la Junta de Castellón con sede de León donde bueno alcanzó en el año 2000 al 21 de febrero de 2020 los 50.000 visitantes desde la apertura entre bueno el 80% escolares por lo tanto mucha educación ambiental mucha educación en la cultura contra el fuego se han desarrollado labores formativas muy relevantes con técnicos y aquí han estado jueces fiscales todo tipo de personal público incluso personal privado recibiendo la formación necesaria la colaboración también esta formación es con la Universidad de León a través de ese programa planteemos contra el fuego tenemos colaboración con red eléctrica española a través de otro programa que es yo me enchufo la prevención de incendios que han recibido 70 centros escolares formación a 3.007 alumnos muchas labores formativas informativas de divulgación de educación ambiental de educación contra la cultura del fuego en este centro a partir de este centro y todo el personal al que aprovecho para felicitar la extraordinaria labor discreta que hacen todo el año pero muy relevante en la lucha contra las incendios forestales y antes de ya cerrar y despedirme decir que tenemos medidas especiales derivadas de la situación de la pandemia del coronavirus y de la COVID-19 unas medidas que se han ido adaptando a los momentos diferentes por los que hemos pasado desde una mínima ocupación de vehículos que obligó en el operativo a tener muchos vehículos para poder cumplir las normas a la actual donde pues a través de las adaptaciones de horarios ubicaciones vehículos adecuados disposición de equipos de trabajo hidroalcoholes desinfección protegemos a nuestros trabajadores a nuestras trabajadoras públicas y también promovemos que se proteja al personal privado que trabaja en las cuadrillas contra cualquier tipo de riesgo ante el COVID-19 y termino ya pues agradeciendo agradeciendo la labor del operativo una labor impagable todos los años que hacen las mujeres y hombres que trabajan con rigor con profesionalidad con rapidez en la extinción de incendios y está demostrado a través del porcentaje de conatos enorme que tenemos en Castilla y León que hace que sea un operativo que no sé el que más gasto público tiene de los que existe en España pero que es el de los de mejores resultados y por tanto su eficacia y eficiencia está contrastada con una extraordinaria coordinación que agradezco a todas las administraciones y a la ciudadanía y desde luego agradecer especialmente al director general de Medio Natural por supuesto al secretario general de la consejería Ángel Marinero agradecer al jefe de servicio Vicente que está ahí atrás escuchando a la jefa del servicio territorial y a su responsable coordinador y desde luego a la parte más importante del operativo de incendios desde el punto de vista de la coordinación y la organización que son las delegadas y delegados territoriales que siempre nos acompañan en esta presentación dando muestra de la unidad de la coordinación de la potencia de nuestro operativo para conseguir el resultado que es minimizar el riesgo de algo que no tendría que existir que son los incendios forestales porque solo un 7% de las que se ocasionan deberían existir el otro 93% no tendría que existir si nos comportásemos todos de forma adecuada y terminar agradeciendo a vosotros a los medios la labor que hacéis importantísima no solo hoy dando altavoz a los medios y que la ciudadanía se sienta segura que hay muchos personal público hombres y mujeres dispuestos a protegerles sino cuando se producen los incendios haciendo llamadas convocando y publicitando y dando publicidad a las alertas dando publicidad a las notas de prensa sobre el estado de los incendios y que eso también forma parte de la acción pública de la responsabilidad que tenéis y que os da la constitución de informar y por lo tanto formáis parte también en cierto modo de nuestro operativo y en ese sentido os lo agradecemos mucho gracias